. Como recordarán, ayer les dimos un adelanto de la entrevista que nuestros amigos de Suelta la Sopa le hicieron a uno de los amigos de Juan Gabriel, una de las seis personas de su círculo más íntimo, la persona que subo allí y se dio cuenta de que Juan Gabriel estaba sin vida la mañana del 28 de agosto en la casa de Santa Mónica, California, donde fue que murió el cantante. Él es Isaac Efraín Martínez, un joven de 27 años de Hermosillo, que muchos dicen fue el gran amor de la vida de Juan Gabriel, el último gran amor. Y esto fue lo que dijo cuando le preguntaron si es que el vivo de Juárez está muerto o no. Pues mira, Juan Gabriel, yo estoy seguro que no, no está vivo. Pero, pues no sé, tal vez se da, yo creo que la gente quiere creer eso, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Tener esa ilusión y todo, pero hay que aceptar las cosas, pues, como son. Y yo creo que, pues, es mentira eso que anda ahí circulando, pues. Tú estuviste en el último momento de Juan Gabriel, ¿tú puedes constatar esto de tu... de tu... Sí, yo lo vi. Yo soy el único que, pues, que sabe cómo fue todo eso, ¿no? Para mí es un tema delicado que yo nunca he hablado con nadie. Es algo mío. Bueno, pues, esta controversia continúa, pues, a pesar de las declaraciones de Isaac Martínez, que dice que Juan Gabriel está muerto. Hay otros, como Joaquín Muñoz, que insisten que el vivo de Juárez está vivito y coleando y va a reaparecer muy pronto en los escenarios. Meghan Markle y Kate Middleton aparecen en la portada de la revista People bajo el incómodo titular Tensión en el Palacio. Desde hace semanas...